Cómo hacer para que nuestra batería rinda y demore mucho más Trucos ocultos en nuestro dispositivo Este video tutorial funciona para todos los dispositivos Prestar mucha atención a este video tutorial En algunos de los casos nosotros cuando activamos o desactivamos lo que es la red de wifi y de bluetooth Aunque estén desactivados todavía siguen consumiendo batería Aquí te vamos a explicar Primero que todo vamos a desactivar lo que es el wifi También la batería y vamos a ir a la siguiente pestaña Vamos a desactivar también la ubicación Pero si ustedes no la quieren desactivar dejenla activada Te vamos a enseñar el siguiente truco También podemos colocar lo que es el dispositivo en modo oscuro Esto nos ayuda a ahorrar más batería en nuestro dispositivo Vamos a irnos lo que es ajuste Vamos a ubicar la siguiente aplicación Nos vamos a ajuste, le damos lo que es a la lupita y vamos a escribir bluetooth Escribimos bluetooth Vamos a escribirlo Y aquí nos va a aparecer la siguiente configuración Aquí búsqueda con bluetooth Aquí aparece ubicación, búsqueda con bluetooth Vamos a seleccionar esta opción Y vamos a ver lo siguiente Aquí dice búsqueda con wifi Búsqueda con wifi Y nos dice permitir que las aplicaciones usen wifi para detectar la ubicación con mayor precisión Incluso cuando el wifi esté desactivado Y la segunda opción dice búsqueda con bluetooth Permite que las aplicaciones usen bluetooth para detectar la ubicación con mayor precisión Incluso cuando el bluetooth esté desactivado Eso quiere decir que así sea que nosotros tengamos lo que es el bluetooth Y el wifi desactivado Siempre van a estar estas opciones Consumiendo y manteniendo lo que es la precisión de nuestra ubicación Entonces que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Vamos a desactivar estas dos opciones Si ustedes quieren Ya esto depende de cada uno Y así nos vamos a ahorrar Y vamos a tener más duración en nuestra batería A veces en algunos dispositivos Los dispositivos se calientan Cuando las aplicaciones trabajan en segundo plano Ahora nos vamos a lo que es a ubicación Y aquí en ubicación vamos a hacer lo siguiente Les damos donde dice permiso de la aplicación Seleccionamos Y aquí aparecen las aplicaciones que están trabajando con nuestra ubicación sí o sí Aquí dice como pueden ver Aquí dice con permiso solo durante el uso Eso quiere decir que cuando nosotros abrimos la aplicación Va a tener acceso a nuestra ubicación Sí o sí cuando nosotros abrimos la aplicación Va a tener acceso Y aquí abajo dice usar ubicación precisa Esto quiere decir que la ubicación va a ser exacta Pero si nosotros desactivamos esta opción de la ubicación precisa Va a tener lo que es un aproximado Que de pronto si nosotros estamos en un pueblo o en una ciudad Va a dar lo que es la ubicación no precisa Si no va a dar un aproximado Y así podemos Vamos a desactivar esta opción cada una de las aplicaciones Aquí dice preguntar siempre Que si nosotros queremos tener la ubicación con esa aplicación O desactivar Estas son las aplicaciones que yo tengo desactivadas con la ubicación Como pueden ver son muchas aplicaciones Ya que esto me ahorra lo que es la batería Como en el Facebook No quiero que Facebook tenga mi ubicación exacta Entonces le he quitado lo que es la ubicación precisa Sin ninguna ubicación durante el Facebook, Youtube y estas otras apps